Con una serie de reconocimientos y con la entrega simbólica de un parque automotor compuesto por 44 motocicletas y 12 vehículos, el Cuerpo de Agentes de Tránsito de Cali celebró 43 años de aniversario. Es una expresión de amor, de vocación por esta ciudad, en donde es un trabajo abnegado, silencioso, que se va construyendo ciudad. El agente de tránsito Wilson Loaiza recibió el reconocimiento a toda una vida de servicio y el de mayor tiempo activo en la institución lo recibieron los agentes Augusto Quiñones y Óscar Danilo Viveros. Por su parte, el Grupo de Control y Seguridad Vial, compuesto por 49 agentes, recibió un reconocimiento por su entrega, puntualidad y asistencia en las vías de la ciudad. Asimismo, por no presentar faltas ni investigaciones en sus hojas de vida, recibieron reconocimiento los agentes Yadir Alejandra Lugo, Rosa Elvira Salamanca, John Sneider Aguirre y Manuel John Suárez. El homenaje póstumo fue para Diego Fernando Laya, quien falleció en enero pasado, y para Edwin Yesid Amaya, agente que murió en un accidente de tránsito el pasado 28 de febrero. El reconocimiento fue recibido por sus familiares. El último reconocimiento fue otorgado al nuevo director del Cuerpo de Agentes de Tránsito, Nelson Delgado. Este reconocimiento no solamente es a nuestros funcionarios, sino a sus familias, que día a día le hacen acompañamiento y que es la fortaleza para continuar en esta difícil y a veces incomprendida labor como es el agente de tránsito. Gracias.